Muy buenas a todos y bienvenidos a Estación Telegrafica Estación Telegrafica En estos podcast que hablamos un poco de todo Pero de tecnología, tecnología antigua Y de relojería como en este caso Porque ya yo creo que ha habido un par de podcast Así que no tocamos temas de relojería Así que a todos los que escucháis estos podcast Precisamente porque tratan temas de relojería Pues por lo menos ofreceros de este tipo de material Envejecen mejor los que ha sido que otras marcas Es el tema que quería hacer con vosotros Porque algunos de vosotros habéis visto en el grupo Y a mí se me ha grabado que frente a otras marcas Los casi son mucho mejor De hecho, mostrabais, algunos de vosotros Relojes de Citizen Y relojes de Seiko, de Alba, etc. De los años 80, de los años 90 Y todos coincidíais que no se ven muchos Y han tenido bastante popularidad Mucha popularidad Pero bueno, por una cosa o por otra No han tenido la difusión global De Casio Es cierto que algunos de estos modelos Solo se distribuían por Asia O algunos, otros también No han envejecido también como Casio Y por lo tanto como los Casio Y por lo tanto no han pervivido Al paso del tiempo No han sobrevivido Puede ser que sea una mezcla O sea, un término medio entre ambas cosas Entre ambos aspectos Pero puede ser que también sea verdad Que los Casio envejecen mejor que otros modelos Yo os puedo decir que los Casio Excepto en módulos, en materiales Si que eran, eran, bastante buenos No hay que olvidar que a pesar de tener cajas de resina A pesar de tener cajas de resina Casio los reforzaba con metal Los reforzaba con arcos de metal Y con cubiertas de metal en el interior Con anillos de metal En el módulo, dentro de la caja Así que eso los hacía muy resistentes Bastante resistentes Incluso en los modelos que no eran G-Shock En los HD, etc. Así que, bueno En construcción sí que eran bastante robustos Pero también habéis comprobado vosotros Y algunos de vosotros sufrido Como Antonio, por ejemplo Como modelos incluso leitistas Como los MRG En módulos dejaban bastante que se envejecían mal Y por experiencia Todos los modelos caros Poder decir caros De G-Shock Me han salido Han cascado de módulo De materiales Pues sí, son muy buenos De materiales Algunos de titanio Varios que tuve de titanio Algunos G-Shock Algunos de TABAM Pero en módulos Si no cascaban por uno Cascan por otro O cascan por lo que dice Pepe casi muchas veces En el condensador Que se acaban dañando Y consumen mucha pila Por lo tanto le pones la pila Un día y a los tres meses Ten en cuenta Que ya la agotó Porque están los condensadores cascados O en ese sentido Tienen ventaja Los modelos actuales Porque tienen los LSI Más depurados Más eficientes Más integrados Más integrados Y Y por una parte eso Y por la otra También Fallan El habitual Sangrado Los conectores Cebra Pérdidas De segmentos En los dígitos Y sobre todo Módulos quemados Displays quemados Etcétera Así que al final Me he convencido De que los modelos antiguos Si no son De la serie 56X O sea De los ISOs convencionales O de las series F91 De los módulos De los F91 Comprarlos Es un riesgo Porque Los módulos antiguos Son delicados Aunque sean robustos Y todo lo que queráis Ha pasado el año Los años por ellos El tiempo por ellos Y claro Los módulos Digitales Se basan mucho Los módulos Digitales de cuarzo Claro Se basan mucho En pegamentos En adhesivos Y los adhesivos Acaban envejeciendo Y muchos de ellos Para ahorrar costes Casio Les había sustituido En el chasis En el armazón El La tornillería Por Una especie De diapasones De Diapasones No de ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo Bueno De plástico Entonces Lo que sujetaba El CD Era en plástico Era una pieza de plástico Y con el paso del tiempo El plástico Perióde propiedades De flexibilidad Se va quebrando Y eso Hace que El LCD Ya no esté tan sujeto Y acabe también dañado Acabe averiado Así que O encuentras donantes O te quedas sin reloj Sin reloj digital Si uno quiere un vintage Lo mejor es eso Adquirir un modelo De un módulo Bastante conocido O bastante popular Que pueda reparar fácilmente O si no Es un riesgo Es un riesgo Notable Es un riesgo notable De adquirir Este tipo de módulos Así que sí Los Casio Yo creo que son resistentes No sabría decir No, no voy a poner La mano en el fuego De que son resistentes Más que otras marcas Menos AOM Diciendo Decir que son más resistentes Que Seiko O que Citiz No que marcas así Porque esos modelos Son muy resistentes Es cierto que bueno Que en el Aspecto De De constructivo Los Citiz En los años 80 No nos olvidemos Muchos de ellos Tenían las Cajas traseras A presión Y se salía Con nada Un par de cambios De pila Aflojaba aquello Pero el día Estaba en quedarse Y perdía de todo Pero claro Casio también Tenía modelos De esos Tampoco vamos a decir Que Casio no lo hacía Así que en construcción Pues no voy a decir Que son mejores Ni peores Pero sí que son buenos Los Casio Por lo general Sí que eran buenos Incluso los de resina Ahí está el hecho De que Muchos de resina F80 W10 Tenían cristal mineral Cristal vidrio O sea Cristal mineral Y no resina Como Como tienen ahora Pero Módulo 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 es cierto Que Perdía Perdía Mucho Pierden mucho Y que no son Una cosa es el Reloj como tal Y otra cosa es el Módulo Y el En el módulo Dejan bastante Que desear Pero bueno Dicho esto Que cada uno Abre consecuencias Si Si quiere Si quiere Si quiere Si alguno Quieren Apostar Y arrisarse A adquirir Un Vintage Son casi Vintage Bueno Es que Estamos en un parque Estoy pasando por un parque Donde está Suelen estar Transeúntes Transeúntes Y Está diciendo A otro Que se quiere Ir a Canarias Es lo No sé si decir Lo bueno Lo que tienen Que tienen Mucha libertad Y como Bueno Ya se ha hablado De casos De gente Que conozco Que Que conocía Más bien Que tenían Esa vida Por desgracia Pues Si en una ciudad Se sentían medianamente mal Se iban a otra Y recorrían Media España Y recorrían Media España Tratando de Buscar un sitio Donde Donde Dejar tranquilos Un rato Sus pobres huesos Bueno En fin Vamos a lo que No quiero Tampoco acabar Con una historia triste De este podcast Pero deciros Que eso Que los casos Son muy resistentes Las cajas Son muy robustas Incluso las cajas De los modelos Pequeños Estaban pegados Es verdad Que el cristal De resina Estaban pegados En los modelos En los CF Más humildes Pero Se les podía Se les puede reparar Bastante bien La serigrafía También se suele dañar Ya le pasó El caso De Max Os lo he contado Que Se puso a limpiar Un W620 De los antiguos De los años 80 Y Se quedó Sin parte De la serigrafía O sea Tiene debilidades En construcción Pero por lo general Si no lo toqueteas Mucho Porque el secreto De mantener Un buen vintage Es No toquetearlo mucho La electrónica No permite Muchas concesiones Y No está el horno Para bollos Ya os lo digo Todo es concibirse Yo también En que un rolo mecánico En este sentido Es más duradero Porque claro Es más reparable Uno de cuarzo Un digital de cuarzo Un rolo que dura Es muy resistente Muy robusto A golpes Impactos Magnetismo Etcétera Pero Pero En Durabilidad de componentes Paradójicamente Ya no Ya no es tanto Como un mecánico Por eso O adquieres Un modelo común Un modelo Que tenga una electrónica Común y fácil De encontrar Y entonces Se acabó El problema O Un modelo Bien cuidado Y actual Y Y Actual Más que nada Porque los La circuntería actual Es bastante más robusta No porque se Construye mejor Sino porque Ha de estar Todo más integrado Al tener Los El circuito Más integrado En un mismo chip Que no Necesita componentes Electrónicos Soldados Por un lado Y por otro Pues Pues Mejora bastante Desde La Punta de vista De Friabilidad Y Durabilidad Siento que Bueno Un El De De Crisar líquidos Seguirá siendo Débil Y Seguirá teniendo Pegamentos Y el Ensamblaje Seguirá Padeciendo De Mil Problemas Pero Pero En Nuestro Micro No